¡Yo sigo el faro de Melilla! Bueno, yo vivo en Málaga desde hace ya bastante tiempo y me gusta conocer la actualidad de Melilla, ver lo que ocurre, cómo está la ciudad y las cosas que van ocurriendo. Entonces suelo ver el faro de Melilla, digamos, o sea, el periódico, lo leo a través de las redes sociales. Sí que sigo el faro en redes sociales, en el Facebook, en el Tweet. ¡Yo sigo el faro de Melilla! ¡Yo sigo el faro de Melilla! ¡Yo sigo el faro de Melilla! Yo sigo el faro de Melilla por todas las redes sociales, porque así estoy las 24 horas del día conectada y aunque también leo muchas veces el periódico, pero suelo seguir mucho las redes sociales. ¡Yo sigo el faro de Melilla! ¡Yo sigo el faro de Melilla! Sí, de hace mucho tiempo, ahora un par de años o así. Yo sigo el faro de Melilla. Yo soy ciudadano de Melilla, lo que pasa es que llevo unos años viviendo fuera y vengo aquí a veranear y bueno, siempre que vengo, evidentemente, pues leo el faro de Melilla. ¡Yo sigo el faro de Melilla! ¡Yo sigo el faro de Melilla! ¡Yo sigo el faro de Melilla! Y vamos, lo sigo aparte por el periódico, normalmente es por Twitter o por Facebook, o sea que por las redes sociales, sobre todo. ¡Yo sigo el faro de Melilla! 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 ¡Vamos, la niña! ¡Ole! ¡Vamos, la niña! ¡Ole! ¡Mucho, Betty! I love you, faro, faro. I love you, faro, faro. I love you, faro, faro. I love you, faro, faro.